Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí siendo 17 de octubre, Día de la Alta Peronista, todos reunidos, como hacen cada año. Y el Intendente, tanto Camilo como el Intendente, con grandes... Firme y aparte mucho trabajo. Quiero que nos cuente un poco, primero, qué significa este día, como siempre decimos. Bueno, es el día, yo te diría, más importante en nuestras vidas porque es el nacimiento del movimiento peronista. Fue el día que rescatan a Perón de la isla Matringasía, preso por Farrell. Hay algunos como Borlengui y Cipriano Reyes que vinieron del movimiento socialista, vienen de los frigoríficos Suivi y Ármur, vienen marchando con columnas de gente hasta Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo está esa famosa foto en que se están lavando los pies, si vos querés, de una forma elegante de decirlo, de lo cansado que estaban, y lo piden al general Perón. Al coronel Perón que estaba en ese momento, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el Ministerio de Trabajo estaba. Bueno, Farrell dice, sáquenme estos tipos de acá, le dice al general, y el general le dice, no, no son tipos, es el pueblo que está presente y es el pueblo que quiere otra cosa que no es usted. Tal es así que fuerzan a Farrell a que dé elecciones, y en cuatro o cinco meses dan elecciones, se presenta el coronel Perón y asume la primera presidencia. Es un poco la esencia de lo que fue el movimiento peronista, que con el tiempo se transforma en partido justicialista, que el mismo Perón lo forma el partido justicialista, y que es un poco la herramienta electoral que nosotros tenemos y la que estamos usando en este momento, en la cual nos vamos a presentar elecciones. Con el frente, es un integrante más del frente de todos. El mensaje que yo dejo en este momento, para todos aquellos que de una u otra manera quieran trabajar, que trabajemos todos juntos. Es el mensaje que dejó hoy nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro ministro de Obras Públicas e Infraestructura. Tenemos muchas obras, se han hecho cosas maravillosas, y que no quede todo texto destruido, porque hay cosas que saben, ellos son conscientes, como lo dijeron hoy, que no están funcionando. Pero de una u otra manera, las cosas están mucho mejor que en el gobierno anterior. Así que, esta es la idea, que trabajemos todos juntos, no solamente el movimiento peronista o el partido justicialista, sino el pueblo en general en estos momentos difíciles, con una seca que nos está destruyendo, nos está destruyendo. Es inaudito lo que está pasando, insólito. Pero bueno, si no trabajamos todos juntos, supongo que se van a venir tiempos difíciles. Hoy me lo decía Martín Isorralde, y algunos de los muchachos ahí, de los compañeros que estaban ahí, lo decían también. Así que, este es el nacimiento del movimiento peronista. Y hago la última, me olvidé de decir que yo creo que es lo más importante. Voy a rendirle un homenaje a todos aquellos que dejaron la vida por el movimiento peronista. Y uno de ellos que murió en el día de hoy, que me ha acompañado durante toda la vida, el Tata Díaz. El Tata Díaz me acompañó siempre, siempre me acompañó. Y bueno, hoy le tocó partir, como partiremos muchos de nosotros el día de mañana. Pero un homenaje muy especial a él. Camilo, años después, ¿qué es para un joven este día? Bueno, gracias por decirme todavía, joven. Me parece que el cura sintetiza... ¿Qué te queda vos, no? Me parece que el cura sintetiza muy bien cuál es la génesis, cuál es el nacimiento de nuestro movimiento, que no es ni más ni menos que la ampliación de derechos. Y el justicialismo, o en ese momento peronismo, no nace en oposición a ningún partido. Ni al radicalismo, ni al conservadurismo. Siempre se destacó por ser un partido, y ahora me parece que es importante destacar particularmente cuál es la historia del justicialismo en Salto, porque es un partido que trabaja con todos los sectores, es un partido del centro, es un partido que amplía derechas. Y como vos decís, Cristina, la síntesis de esa ampliación de derechos seguramente en aquellos años no es la misma que ahora. Hoy debemos ampliar derechos con un nuevo desafío. Por lo tanto, los momentos que vive el país son muy difíciles, muy complejos, con una pandemia terrible que ha dejado, y probablemente con desaciertos, del gobierno nacional, y eso hay que reconocerlo, y se lo decimos a nuestros gobernantes. Pero también plantearnos el desafío de trabajar todos juntos en un pueblo donde históricamente, por lo menos desde la democracia, ha gobernado siempre el justicialismo, y se ha destacado, y por eso nosotros decimos orgullo de la región, se ha destacado por trabajar con todos los sectores. Y eso está muy inmerso en nuestro ADN, el trabajo, la industria, el campo, el comercio. Este es un pueblo pujante, este es un pueblo de trabajo. Y ese pueblo de trabajo y eso que es alto, debemos contagiar al resto de la Argentina. Como hay algunas ciudades que por ahí no la están pasando tan bien, sobre todo el primer y segundo coronacón urbano, nosotros en el interior tenemos que hacer fuerzas en una sequía muy difícil, por ahí con el comercio en no su mejor momento, pero sí con las industrias trabajando en pleno, y necesitamos que el campo levante, por supuesto necesitamos que llueva, pero la historia del justicialismo en Salto es una historia de industria, de trabajo, de ampliación de derechos, y hoy necesitamos seguir trabajando y seguir haciendo obra pública en el Estado municipal y tomando decisiones para que Salto siga haciendo lo que es. Un orgullo a la región, un pueblo de trabajo, un pueblo con un dígito de desocupación, y ojalá, porque a nadie le va bien solo, ojalá que la experiencia de Salto sirva para que otros municipios y que el país tome la aposta y podamos estar un poco mejor porque hay mucha gente que la está pasando mal. Hablaste de campo, de gente de Salto, de localidades, estuvieron el fin de semana en la localidad de Gann en un momento también muy importante donde mucha gente asistió. Sí, mucha gente asistió y mucha gente muy contenta, se expresó muy bien la gente, pero evidentemente estuvimos en Gann el domingo y el sábado estuvimos en el aniversario de los 40 años de los bomberos en Inegindar, pueblos distintos, idiosincrasias distintas. Pero se ve una cosa que me parece que es importante. La gente quiere que nos juntemos, quiere trabajo, quiere paz, y en estos momentos tan difíciles yo creo que es lo que tenemos que hacer. Habló de paz, de unidad, y en un día como hoy donde se conmemora el Día de la Lealtad, y el presidente de la Nación fue uno de los no invitados a tres grandes actos. ¿Cuál es, digo, justamente la opinión que tienen al respecto? Porque hablamos de lealtad o el día de hoy. El presidente yo creo que prefirió en el día de hoy hacer un acto que a mí me pareció bueno, un acto institucional, y no quiso participar en ninguno de los otros actos. No me parece adecuado un acto en La Matanza, hecho por los grupos sociales, otro acto en Plaza de Mayo y otro acto de la CGT. No me parece adecuado eso, porque, en fin, pensamos todo lo mismo, todos queremos un país pujante, un país que vaya para adelante. Yo creo que de esta manera vamos a caer otra vez en las garras del liberalismo y podría ser lo peor que nos pase. Si uno se remite, hoy el presidente hizo unas citas del libro de Macri, y algunas de las cosas del libro de Macri son llamativas porque quiere terminar con todo, con todo lo que se escribió, con todo lo que se hizo. Esta obra que se hizo hoy, esta obra que finalizó hoy, que son 10 kilómetros de la autopista, era una obra que la empezó el gobierno de Macri y no la terminó, y como esas, cientos de obras más. En este momento hay 5.300 obras que están funcionando en todo el país y que son importantes para distintos pueblos y para distintas regiones. Hoy habló el gobernador de La Pampa y dijo que sus obras, realmente agradeciendo la cantidad de obras que tienen. Habló el gobernador de La Rioja agradeciendo la cantidad de obras que tienen. Y habló Cascallares, poniendo en marcha nuevamente un asilo, un hogar de ancianos, que lo había puesto Eva Perón hace 35 años atrás. Es decir, son cosas hermosas, son cosas importantes y son cosas que lo hacen aquellos que sienten el pueblo y aquellos que sienten a los pobres. No, no, agradecerles la invitación. Hay un montón, la verdad, de compañeros y compañeras esperando que voy a decir unas palabras en el cura. Es un momento para encontrarnos y como vos decís, hay diferentes actos. Los partidos políticos, los frentes electorales, es normal que tengan diferencia porque eso es la democracia. Pero el año que viene nos va a encontrar todos juntos en las elecciones para tener una victoria y mañana hay que seguir trabajando por el pueblo de Salto. Gracias a ustedes.